La necesidad de que haya un acompañamiento, incluso si tiene que ser internacional, de tal manera que haya mucho más transparencia en la forma que se viene gestionando este proyecto, que prácticamente se ha duplicado el cuoto inicial con el que se licitó, pero que realmente si nos ponemos a ver los hacinamientos que hay en los hospitales, se requiere y que no se puede seguir postergando la ejecución del mismo. Entonces hay compromisos y retos que vamos a llevar a cabo y lo queremos hacer dándole información a los medios, pero también dándole el seguimiento necesario, porque realmente los recursos que se invierten en estos proyectos son de todos los panamericanos. Ministra, ¿es decir que hasta la fecha no se tiene definido una fecha final de esta obra? Mientras no se haga todo lo que usted ha dicho. Entiendo que el informe está por salir por parte de la Caja del Seguro Social. Una vez que se tenga el informe se van a ver las distintas viabilidades de cuáles son las rutas o las alternativas que debe seguirse con el proyecto. La idea es que la empresa de alguna manera pueda culminarlo en el menor tiempo posible. Hay recursos que están invertidos, pero todo depende de la decisión que se tome al más alto nivel de la Caja del Seguro Social, que es la Junta Directiva. Mire, yo soy Pedro Montañez y somos víctima del delito con un agrave mortal llamado dientilenglicol. Nosotros agradecemos este acercamiento de la señora Ministra, porque sabemos y ya ella adquirió el compromiso de acabar con esta ignominia, acabar con esta revictimización y certificar a todos los pacientes que vienen desde hace 14 años sufriendo y no están certificados. Como autoridad sanitaria, pero también la responsabilidad como ser humano de lograr que se desarrollen las diversas estrategias requeridas para ir abordando en el menor tiempo el proceso de evaluación de los pacientes de tal manera que con un tiempo peritorio podamos tener los criterios clínicos y poder decir quiénes pueden ser certificados y quiénes no. Porque realmente para nosotros es importante darle una respuesta este sufrimiento que ustedes están viviendo y esa revictimización cada vez que se hable del tema, lo entiendo, es una situación sumamente grave para ustedes y sus familias. Asimismo, nosotros vamos a colaborar como Ministerio de Salud y le vamos a plantear a la Caja del Seguro Social la necesidad de que, como todos los pacientes que se atendieron no eran asegurados, ver cómo en el convenio Pinsa Caja del Seguro Social los pacientes no asegurados puedan ser atendidos en el centro toxicológico de tal manera que también el Ministerio tenga una ventana para darle la atención clínica, un espacio físico para ello y al mismo tiempo buscar los mecanismos que de manera legal podamos nosotros también en el Ministerio comprar cuatro personas para certificar y para nosotros, eso es fácil. No, a la fecha no, no estamos reuniendo con la Ministra, la Ministra, ella fue el genesis de esto, ella fue la directora de prestaciones médicas de la Caja del Seguro Social cuando salió el envenenamiento, fue la primera Ministra que conoció el caso, dialogamos, se buscaron alguna fórmula, pero estamos reiterando que el Comité está exigiendo que se reconozcan a todas las víctimas con el diatilenglicol porque ellos se merecen que sean certificados y que tengan la pensión vitales.